Te saluda con mucho cariño tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía, agradeciendo como siempre tu compañía y todo el amor que nos brindas. Y estamos aquí con este gran muchacho, un gran artista, un gran cantautor, con todo el sentimiento a flor de piel, Rubén de Dios. Claro que sí, ese soy yo. Pues bendecido de estar aquí a tu lado, con la oportunidad tan grande que me estás dando y la invitación también para todos aquellos que nos miran. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que tienes un tema que a mí me encanta. Me encanta hacer cochinadas. Bueno, pues originalmente es el título de la canción Mil Cochinadas y pues ya que me estás... ¿Y son mil? Más de mil cochinadas, por eso le puse mil para no agredar. Sí, definitivo. ¿Pero qué te parece? A mí también un pedacito de este gran tema. Claro que sí, para todos ustedes, con mucho gusto, mucho placer. Ahí les va, Mil Cochinadas. Su amigo Rubén de Dios. Quisiera ponerte pelato de tititita en las noches. Haciendo mil cochinadas haríamos de amor de roche. Me gusta cómo te prendes cuando te tomas tres botes. ¿Te gusta, oís? Pa' afuera todo el cansancio y maiditos tres de la casa. Ya tengo listo el jacuzzi. Vamos a hacer cochinadas para darte unos ricos besos en esas trompas rosadas. Ya lo venciste. Vámonos al jacuzzi. Bueno, pues vámonos a eso, entonces ya se alteró el motor. Recuerda que este video lo puedes mirar a través de www.champastv.com Y próximamente no te pierdas, reiniciamos los programas entre Serenatas y Romance con tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía, a través de www.champastv.com y por supuesto que tendremos de invitado especial a Rubén de Dios y en el Gran Rancho Los Jiménez. Próximamente, no te lo pierdas. Salud.